Música Muchas gracias por esta oportunidad que nos da a todos los artesanos y productores de café Por lo que brilla con el café Y es el día de a todos los que tenemos dignamente el café Aprovechando con su apoyo Y le agradezco a todos los artesanos y a todos los artesanos La oportunidad de poder participar en este evento y de darlos a conocer Música Y tenemos que darles aquí desde el estamiento pues todo el apoyo, todo lo conmigo Para que lo vaya bien, para que tengan un dinerito por ahí Ahora también en diciembre Quiero decirles que este es el primero de un evento Que primero Dios antes de que nos vayamos sea internacional La idea es hacerlo internacional La idea es que hagamos equipo Que vayamos a muchísimos lados que nos inviten a exponer No vamos a agarrar nada a nosotros los del ayuntamiento Más que promover hoy a ustedes Música Música